Miguel consiguió apartamento, se va prontito, ya firmó contrato, ya está ready to go, ya está listo para tomar posesión de su hogar. Y yo pues tú sabes que yo con las rajas relajadas, porque lo único que puedo hacer es tú sabes apoyarlo, darle mis bendiciones, porque tú sabes cómo es la vida, mi amor, la vida es así, la gente va, la gente viene, algunos se van, otros se quedan. So, no, tú sabes cómo es esto, hay que relajar la rajas. Saludito que hace tiempo que no me conecto a ser un líder por aquí. Díaz de conectar a joder un jato, pues es que yo de momento, a ver María, como es ese like. A ver María, ustedes hoy con esos corazoncitos han botado la pelota. Dame un segundo, a ver, déjame conectarme por aquí. Pues esa es la que hay. Miguel ya consiguió apartamento, lo dije en Facebook, si no estaba, gracias por tu ese trulla de corazones. Y Katy, gracias por ese corazón, cinco corazoncitos pelú, sinvergüenza. Déjame tomar H2O, pérate. Qué lindo H2O. Porque estoy limpiando mi templo de todos esos vinos, alcoholes que he estado tomando. Ahora estoy cogiendo lo suave, limpiando el templo con mucho. H2O, claro, hasta el viernes. H2O, mía, mía, yo hice un live hoy, mía maulló con cojones, dejé de hacer el live, no la escuché. Nada más me conecté y aquí está. No, cha, cha, tú de Dios. Esta niña, eso es una cosa, sí, es rebelde, es rebelde Marisol, es rebelde, imagínate. Y en esas andamos. H2O, ¿cómo ustedes están? Gerardo, gracias por la barquilla, aunque estoy a dieta, gracias. Muchas gracias. Rosas, sí. Estamos bien con las rosas, sinvergüenza. Espérate, déjame tomar H2O. Mía, no me jodas la vida. Me he jaltado, mira, de peces. Tengo una pecera. Tengo una pecera en el estómago. De tanto que me he jaltado. Mira, estos salieron gay, pegado. No hay que hay. No hay que hay. Tina, gracias. Y la negra, gracias por los colasoncitos sinvergüenza. Mía siempre jode. Gracias sinvergüenza. Miguel consiguió apartamento. Hoy le dieron las llaves. Firmó contrato y ya se va. Esa etapa, tú me entiendes, esa etapa que pasamos, que vivimos casi dos años bajo el mismo techo, llega a su fin. Y no hay tristeza, me explico, hay mucha alegría, hay muchos sueños. Y él sabe que cuenta con mi apoyo completo. Yo pongo hasta los implantes por él. ¿Es qué? ¿Ok? ¿Me explico? So, ahí vamos. No teníamos. Ah, y la renta fenomenal. Él les va a estar como unos, si no me equivoco, como unos 25, 30 minutos. Estoy aquí. Jorlin, tiene la title gifter. Saludos. Envergüenza. Se va, amiga. Ella no tiene hambre. Es que a mi hija le gusta joderme la vida. Mira. Mira. Qué pachó. Qué pachó. Dios mío. Yo la adopté a ella porque un chino se la iba a comer en una receta de un restaurante chino. Y yo fui ahí y vi la gata. Tenía dos meses. La iban a hacer en Tejiyaki ese. El Tejiyaki. Y yo dije, mira, ¿qué está pasando ahí? Entonces, tuve una discusión con el chino. Tú sabes que yo aprendí cara de pa, ta, 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 ta. Y pa, mi, pa, para, pim, pam, pam. Y tengo la gata conmigo. Yo la salvé. La salvé de un restaurante chino que potencialmente la pobre gata se iba a convertir en Chicken Terry Yaki. ¿Ok? Pero, joder. Ay, Dios mío, mi pastor. Y nada me faltará. Gracias, Jenlin, por las 49 rosas. Usted ha dado una botada, mi amor. I love your marriage. Y el que me está enviando corazoncito, que eso parece en corazones millas por hora. A 100 millas por hora. Thank you so much. Gracias. Chupi, gracias por chupar y enviarme un coso. Eso no se fue, no vi lo que fue, pero gracias, mi amor. Ajá. Con esto andamos. Gracias, mamá Vera y Chupi Chupi. Debe que, nena, como Chicken Terry, nena, Gato Terry Yaki. No Chicken Terry Yaki, Gato Terry Yaki. Yo salvé a mía de que el chino la hiciera en el restaurante en un Gato Terry Yaki. ¿Me explico? Hello. Entonces, con la letra A, la vecina le negó, le negó la casita del lado. Eso no se va a mudar ahí. ¿Me explico? Mamá, esto no es el rostro. Esto es un filtro que yo tengo que es espectacular. No me veas en Facebook, mi amor. En Facebook salgo me ya, con el pelo blanco, ¿ok? Y esto es implante a cada jodilla. Y sin contar la Jenny Checker. Que las tengo por el piso también. Y llene cana. Pero, si me quieres ver eternamente bella, bella. ¿Eh? Como la cantante mexicana que... ¿Cómo se llamaba ella? Que se hizo el culito y por poco estira la pata. ¿Cómo es que se llamaba ella? Eternamente bella, bella. ¿Cómo es que se llama ella? Que se hizo el culito y por poco se estira la pata. Esa. Si me quieres ver eternamente bella, bella. Te conecta a TikTok. Si quieres ver la realidad. Te conectas a Facebook. Ahí que me vas a ver, mira. Cogiéndole al celular. Cada vez estoy más lejos. Aquí tú me ves de cerca porque el filtro me hace ver joviar. En Facebook, desde lejos te hablas. De lejos. Te engaño con los efectos de luz. ¡Au! ¡Au! Entonces, con la letra A, Miguel se va. Ya le dieron el apartamento. Ya no viene hoy porque se va a quedar en casa de su amiga. Porque mañana van a madrugar para empezar a limpiar. Todo ese meollo. Yo, Katy y Aniela y Geraldine, gracias por los regalos. No veo muy bien porque estoy un poquito cieguito. No sé. De momento pensé que me mandaste como un regalito tipo dildo. Gracias, mi amor. Yo estoy a dieta. Thank you so much. ¿Ok? ¿Ya? ¿No? Y porque ustedes no están juntos. Porque ya se acabó la relación. La relación llegó a su fin. Llegó al punto donde tenía que llegar. ¿Eh? Lo bueno es que no perdimos la amistad. So, ya dejamos de hacer el chaca chaca. Y ahora estamos, mira, felices como muy buenos amigos. Pero ya era hora. Ya era hora que echar a vuelo. Porque él quería echar vuelo. Y él sabe que cualquier cosa aquí tiene un hogar. Ay, Dios mío. Me he puesto tan bueno. Me he puesto tan bueno. Me he puesto tan empático con el dolor ajeno. Me he puesto tan pendeja. Ay, tú sabes cómo es esto. Romy, caro, gracias por los regalos. Envergüenza. Y Meli por ese corazón partido. Pero yo le apoyo. Yo lo amo. Yo le apoyo. Yo voy a él. Yo voy a él. Tú puedes, pato. Tú puedes, Montesuel. Tú puedes. Y que se esconda. Porque ahora como está la cosa de la política. Que la cosa está bien mala. Yo, mi amor, cuando toquen esa puerta, usted mirá. No conteste. Porque entran las ice, las fire, la tierra y el agua. Y se llevan. Porque ahora está la cosa seria. Y usted no conteste puerta para nada. ¿Cómo está? Hello. Uy. Me falta pescado. Tengo una pescera en el estómago. Eh, gracias por el chile. Aunque tú sabes, no me cae muy bien, mi amor. Bueno, gracias por el regalizón. Gracias. No fue un contrato porque Jimmy que no teníamos un contrato. Nos fuimos pareja. Tuvimos muchos escándalos en la intimidad. O sea, para arriba, para abajo. El helicóptero. ¿Tú me entiendes? El puerquito. El cerdito. El pejito. Hicimos la granja entera. Pero todo llega a su final. Todo tiene su final. Uy. Qué voz de hombre. Nada dura para siempre. Uy. Hasta yo me sorprendo. Y más con ese bigote. Gracias, Willy. ¿Ya entienden? ¿Ya? Hicimos lo que teníamos que hacer. Y ahora somos muy, muy buenos amigos. Gracias, Anelia, por la rosa sinvergüenza. ¿Volverá Dayana? Si la ves, cógele miedo. Se le fue el voto. Está histérica. Diana Fontana me llamó ayer. Ay, Jalvin. Quiero hacer live, pero se me fue el voto. Se me fue un pecado. Yo no sé por qué él corre. Ya está muerto, muchachos. Ven para acá. Gracias, Elizabeth, Jessica y Jackie por los chiles. Muchas gracias. No, tú me jodiste el joyo, Jackie. Los chiles me caen mal. Son mucho picante, nena. Hello. Pero esas andamos. Y esas andamos. Pero yo la apoyo, ¿entiendes? Y la casita bien bonita, el apartamentito. Y tiene su nevera, y tiene su lavadora. Y está bonito, y tiene un balconcito. Yo, ay, pato, yo te lo voy a dejar. Porque a mí me encanta decorar. Se lo voy a dejar bello. Yo se lo voy a dejar bello. Gracias, Helen, por ese corazón sinvergüenza. Ay, jorda. Miguel se llevó las gallinas, nena, ¿no? Jamás. Yo me quedo con las gallinas. Esas me producen huevos. A mí me encanta comer huevos. Que me escucha. Que me escucha, jura, que yo estoy jaltándome de huevos. Tengo cara como de huevona, ¿verdad? Que como mucho huevo. Ay, Dios, para mí, pastor, ya me faltará. Imperial, gracias por esa electrocutada de regalo. Y la Queen, con su corazoncito pelú. ¿No? So anyway, se me fue ni bien. Ahora simplemente esperar en el nombre de la Virgen del Chicharrón que eche pa'lante. Yo me voy a quedar con el cuartito. Yo duermo en el cuarto mío grande allá. Pero es muy grande para mí. Y a mí no me gusta. De hecho, esta casa es muy grande para mí. Pero la amo. ¿Me explico? So yo me voy a mudar para el cuartito que está allá. Gracias, Natasha. Y más. Bella. Qué de bella. Bella. El día condenado me gusta. Pues me mudo entonces para acá, para el cuartito. Y a mí me gusta ese cuartito porque es chiquitito. Y tiene el área de trabajar mirando al lago. Yo pongo mi computadora ahí. Puedo editar mi trabajo y puedo mirar el lago por las mañanas. Y tú sabes que yo soy media calentona. De momento, tú sabes, cosas de la vida. Me entra un fuego uterino. Y pues ahí mismo, tú sabes, la horco. Y continúo mi trabajo. Parte de normales. Normales. Me buscaré un amiguito porque yo no sé tú, mi amor, pero yo llevo un año ya. Miguel y yo dejamos de tener intimidad en noviembre. Me acuerdo como si fuera hoy. Y ya llevamos un año. Un año, mi amor. Bueno, Miguel Camine, cuando mira de espalda, le veo así maripositas alrededor del cocci. Muchas maripositas. Muchas maripositas. O sea, ya se está buscando. ¿Entiendes? Crear unas cuantas pupas. En esas ando yo. Un año. Lo que nunca en mi vida. Porque yo he sido peja en esta vida. Mira que yo he brincado y he saltado en esta vida, mi amor. Pero desde que me unté con Miguel, pues me tranquilicé. Pero ya Miguel se fue. Ya eso está, mira. Tú sabes los de estos del mar. Las conchas esas que usan para llamar. Así estoy. Pero lo voy a coger con calma. No se la voy a dar a cualquiera. Cualquiera no, mi amor. Y más yo estoy mayor. Tengo camino para 50 años. Y tú fácil. Me puedes romper la cadera. ¿Me explica? ¿Me explica, cuche? Carolina Imperial. Gracias por los regalos de la rosa y toda la vaina. No ves tú mal. Meli, gracias por el pejito. Mira, la peja está como yo. ¿Vieron la peja? Así estoy yo. ¿No? ¿No? Ay, gracias, mis amores. Gracias. No, yo no voy a vender. Niña, pero... Birf. No vi tu nombre bien. Yo estoy bien. Ay, ahí salí yo. Mira, esa soy yo la peja esa. Así estoy yo. No. Yo voy a... A... ¿Tú sabes lo que yo tengo ganas de hacer? Pues yo no soy tú, pero muchas personas siempre han deseado hablar conmigo por teléfono. Y yo creo que yo voy a hacer un concurso gratis aquí de likes. Y tan pronto yo llegue a los 200.000 likes, pues elijo a cualquier persona al azar, la comunico por... Cuando diga tu nombre, comunicamos por mensaje privado y nos conectamos. Es una llamada telefónica de una hora para charlar conmigo. Nada que comprar para participar. Si no, mira, meterle ese dedo ahí a esa pantalla hasta que te dé artritis. ¿Ok? Tan pronto llegue a los 200.000, la persona elegida mencionó tu nombre, me mandas un mensaje por día en privado. ¿Ok? Me mandas un mensaje en día en privado, te paso mi número por WhatsApp y estamos una hora bochinchando y me cuentas lo que tú... Cualquier licho, cualquier problem, cualquier cosita, tú me la cuentas por ahí, yo te escucho. Así que tan pronto lleguemos a los 200.000 corazones arriba like, yo al azar elijo una persona. ¿Ok? Y si no responde, voy a elegir dos nombres, porque si no responde Juan, pues Pepa responde. ¿Ok? Es cuestión de mirar, métete duro aunque te dé artritis en el dedo. Gracias, Meli. Gracias, Ana. ¿Ok? Gracias. ¡Uy! ¡Ay! Mira quién es este. José dice, Dios te ha liberado de infectar a otros. Si no te arrepientes, te irá al infierno. ¡Uy, Dios! ¡Mío, Señor! Se metió un té de campanilla. ¡Ja, ja, ja! Ya los 144.000, 149.000 corazoncitos y like, I love it too much. Aquí se metió un besito de campanilla. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué joven y gastón! Estamos llegando a los 200.000, I love it. Zambos y Adabel, Zambos. Espero que no esté Zambos, que simplemente sea un nombre. Pero si estás Zambos, igualmente te amo y te respeto y te valoro. Gracias por el regalo. Yo sé que no es fácil caminar Zambito. Por muchos años yo caminé Zamba. ¡Oh! Años. Muchos años. Pero enderecé mi camino de la vida. Y ahora camino derechito. Así es la vida, ¿ok? Así es la vida. ¿Ya? ¡Ya, Karen! ¡Ay! 200.000. Llegamos a los 200.000. Ok, voy a elegir a una persona que en una llamada telefónica conmigo en privado de una hora. Déjame cerrar mis ojos azules, ¿ok? Por aquí va el deo gay. Porque este deo no es cualquier deo. Tú me respetas, pero tú eres un deo gay. ¿Ok? Tú has visto deos de hombres heterosexuales. Tú has visto deos de mujeres straight. Posiblemente has visto un deo de una lesbiana o una chica troquera. Pero un deo gay no. Voy a cerrar los ojos. Donde meta el deo, el hijo y el ganador se lleva la hora conmigo. Espera un momentito. Ay, espera. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. ¡Ay! Dios mío, se me fue por donde no es. Espérate. Ahí voy. ¡Perecen! Ahí se. ¡Lo paré! ¡Ay! Espérate. Dios se mueve. ¿A ti qué? Ahí voy. Ahí fue. Ahí se fue. Espérate. Crissy. ¡Hola, Crissy! Tú me escuchas por ahí, sinvergüenza. ¿Eh? Crissy, que dijiste hello. Mandé un mensaje por DM. Para mandarte mi WhatsApp. Para hablar por lo menos una hora. Es un regalo que yo hice aquí. Un concurso de cuando llegara los 200 mil. Corazoncito. Lo ve too much. Lo ve. Ok. Vamos. Continuamos. Esta es la que hago. Mita, gracias por el corazoncito, mi vida. Ah, el segundo. En caso que la crisis. Le dé una crisis. Y no me llame. No le mande mensaje. Voy a cogerle el segundo. Espérate. Ahí fue. Nina. Nina Dios. ¡Hola! Hola, Nina. Mi amor. Ten el pelito negro en tu perfil. Mandame un DM. ¿Ok? Sin caso Crissy. Que fue la que elegí. No contesta porque le dé una crisis. Entonces, pues, habló contigo por una hora. Te mando WhatsApp mío. Te ponemos a bochinchar. Ay, tengo calor. Vagina. Es que me he saltado. Mira. Me comí esta bolsa completa. Mira. De pescadito. Tengo una pecera en la barriga. ¡Uh! Loca. Tengo que empezar a enfriar la casa porque a mí me gusta dormir con frío. Gracias, Meli. Por ese peluchito tan chula, mi amor. Álgame tu mancha. Te voy a poner en el aire de la casa. Me quedé solo. Miguel se fue. Se va a quedar ahí en casa de su amiga porque va a empezar a limpiar en su nuevo apartamento. Yo pongo la casa frita, mi amor, porque yo sufro de calores. No sé si es andoprausia, andopausia, menopausia o simple bellaquera. No sabes. Las bellaqueras que le dan a uno, mi amor. Me explico. ¿Cómo es esto? ¿Tú sabes cómo es esto? Voy a apagar la vela. Yo estoy viejo, ni soplo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío, lo que yo he llegado! ¿Quién una vela puedo soplar? ¿Qué pasa, Vilmari? Así pasa. ¡Guazupangay! Gracias por el corazón. Dios mío. Ese nombre. Gracias por el regalo, por ese nombre. ¡Guazupangay! ¡Qué lindo! Mi amor, Miguel se fue porque consiguió apartamento. Va a ser una vida nueva. Gracias, Paula y Maurín, por el regalo. Los mensajes van tan rápidos que no los veo. ¿No? ¿No? Miguel se va, mi amor. De acento apartamento. Se apaga. ¡Qué cabrón a la vela! Me coño el pendejo cuando la vivo la primera vez. Yo dije, mira, esta vela no se apaga. Y huele. Pensó que la nariz mía... Yo soy narizón. Pensó que la nariz mía era un dedo y la apagué. Un éxito. Voy a extrañar a Miguel, pero estoy muy feliz que le eche vuelo. Meli, tú te has botado hoy. Meli, usted se ha dado la botada. Ajá. No, live. Ok. Live está atrás. Mi amor, yo me dejé de Miguel en noviembre. Nos mantuvimos como amigos. Dejamos de procrear muchachos. Ok. De fecundar niños. Ok. Cortamos por completo la tripa. Dijimos, no se acabó. Aquí no hay más nada. Nos amamos como seres humanos, pero no como pareja. ¿Me explico? Y eso se cortó. Ok. Ya. Dejamos el chaca-chaca. Mantuvimos la amistad. Y ahora we love the man. So, ahora resulta que hoy consiguió apartamento. Hoy no está aquí porque se va. Va a limpiar su apartamento y después vendrá a recoger sus cositas. Pero claro, yo lo amo y nos amamos. Y fue una... Una de las mejores relaciones que yo he tenido bajo convivencia con otro ser humano fue con Miguel. Lo ves. Eso fue lo mejor que me pasó en mi vida. Porque en los tiempos donde yo estaba por el piso agastrada, recién de transicionado, de Diana Alvin, necesitaba ese apoyo y esa compañía. Eso nosotros nos unimos, ¿verdad? Y había una atracción como pareja y nos espeluzamos. Nos dejamos sin pluma. ¿Me explico? Pero con el tiempo ya empezamos a ver que como pareja no íbamos a funcionar porque no estaba la atracción ahí. De ambas partes. Estaba la atracción de una bonita amistad. Y mira, es mi primera pareja que nos dejamos y continuamos siendo amigos. Fenomenal. Fenomenal. Igual todos los recuerdos, igual de todos los videos que grabé con él, tú sabes. Me hackean el teléfono. Ay, Dios mío, mi pastor. Y nada me faltará. Ahí sale. Se hace rico cualquiera con OnlyFan, con los videos eso. Ay, Dios mío. Ay, me acuerdo la vela. Ay, Dios mío. No, va. Por eso es que tú la ves así, jodía. Ay, pobre Miguel. Por poco lo mando para centro médico, ¿verdad? Pero yo soy así curioso. Yo soy así curioso. Yo le dije a mí, yo tengo una vela aquí. Yo siempre he tenido una fantasía. Él juraba que era una velita de esa para los huracanes. Y me dijo, ah, pues si es una velita de huracán, vamos para allá. Y yo, tranquilo, no te preocupes, que la vela es de huracán. Y con bombilla que alumbre el camino. ¿Lo ves? Abre. Tres semanas estuvo. Tres semanas con el culo para jibar. Con airecito. Yo lo soplaba. Ay, bendito, mi amor. Mira está eso, esbaratado, colorado. Ay, ¿qué le pasó? Parece que un tren le pasó. Sí, mamá. Pero así es la intimidad de las personas. La gente tiene su, su, ¿me entiendes? ¿Eh? Sus intimidades y sus vainas. Gracias, fichu. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Pero, por lo menos, gracias a Dios, una vez que la saqué, no prendió, tuvo como tres semanas apagar la vela. Pero mira, hace poco, ayer caminé y la velita hizo. Y yo, ¡ay! Eso es señal de que alguien más viene a mi vida. Y esta persona también se va a llevar la vela. Hello. ¿Eh? ¿Eh? Vamos, la llamada es para que la persona me mandé un DM y por privado le mando mi WhatsApp, pero no puedo ahora porque estoy haciendo mi libre. Hello. Mm-hmm. Yeah. Gracias. Meli, hoy usted se ha votado. Tú me has mandado oso. Es corazones. Dildos virados. Uno fosforescente. No, chachos. Esto es TikTok es un evento. Me comí la bolsa entera. Cállate. Me la comí. Mira, tengo una pecera en el estómago y no he tomado agua. Mira, gracias, Renzo y la vela. Thank you very much. Man. Así que conté y no estaba en Facebook cuando conté el bochinche, pero la china, la vecina mía le negó el apartamento a Miguel cuando el chino le dijo que sí. ¿Tú te acuerdas que yo, Miguel habló con el vecino chino, vecino mío, Chaki Chan, y le dio de sus intenciones de mudarse y que le rentara la casita que él tiene porque tiene una casa hermosa, pequeña, al frente del lago. ¿Eh? Y el chino le dijo yes, yes, yes. I'm a hot, I'm a hot, yes. Pero me dijo, le dijo que tiene que hablar con la esposa. Gracias, Yahaira y Melix. Le dijo que tenía que hablar con la esposa y yo le dije, Miguel, pica pa'lante porque la que manda es la mujer. ¿Ok? Por más que honquen los hombres, las mujeres son las que mandan en la toma de decisiones. ¿Ok? No hablo con la vecina que yo la llamo Dora la Exploradora porque la vecina mía tiene 69 años, es chiquitita y tiene un pajecito y como yo no veo bien de lejos, la veo bojosa, siempre que la veo juro que es la Dora la Exploradora. Por ahí le compré un dejegalo de Navidad, un bultito, violetita, pa' que se vaya por ahí. ¡Hola! ¡Joy Dora! Porque es la misma Dora la Exploradora. La, la misma. Vamos a aprender a hablar chino. Repite conmigo, homosexual. ¿Te explico? Ahí vamos. Ahí vamos. So, la China nos paró. Yo y Miguel estábamos la mañana en el frente de mi casa que yo aclimaté un área para leer y trabajar que yo trabajo por las mañanas en mi jardín. ¡Qué bendecido, mi amor! Mi trabajo es en el jardín. Yo trabajo en el jardín escribiendo. Entonces, con la letra A, la China pasa y le dijo, tengo que hablar contigo. Y yo se odio. Aquí le va a meter un caretazo por la yugular, la China esta, y el homosexual de Miguel fallece aquí antes que lo coge inmigración porque tú sabes cómo están las cosas ahora con Trump. Ok. Entonces, con la letra A, la China le dijo, y tú le dijiste a mi esposo que tú querías rentar la casita en el frente del lago. Yo sí, yo hablé con su esposo y le dije mi intención de rentar la casita. Dios, lo siento, no te voy a rentar. Ella es bien chévere, le estándole como un tono más agresivo. Y ella decía, no, 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 se quedó pegada. Dios mío, dora la exploradora, la perdí. Hello. Que no le va a agentar la casa. Miguel se puso triste y yo le dije, no te preocupes, mi amor, deja la tristeza, lo que está para uno está para uno y lo que no está no está. Lo que hay que hacer es secuestrarla. Vivimos en un monte, nadie nos ve, secuestramos a Dora, la encejamos con las gallinas. Ella va a gritar como esos chinos tienen como una voz así como gallinística. Encejamos a la vieja en el gallinero. El vecino le metimos un poquito de cianuro, un tececito de cianuro que la mamá de 91 años está por llegar. Y yo de esa yo me encargo. No te preocupes porque ella camina, le encanta mi jardín, camina, yo me encuentro entre las matas de amapola. Yo me escondo cuando pase la china. Le meto una pata a la señora 91, cae en el joto de las matas donde están los helechos, ahí la entiejo y la convierto en composta. Hay que hacer lo que hay que hacer. Pero no le va a sentar el apartamento. Yo le dije, pues mira qué se va a hacer. ¿Entiendes? No se preocupe que cuando Dios aprieta te ahoga, te gala las bolas, te pone histérico, te da mucha ansiedad, pero confía en Dios. Confía en Dios. Que lo tuyo viene. Y si no viene, lo forzamos. Pues hoy mismo tenía un appointment in the morning in the morning. La señora le dijo, con el homosexual Miguel de la Torre. Miguel se presentó, le dijo, venga para acá pensé a irte en el apartamento. Miguel fue allá, vio el apartamento, love it too much, love it too much. Quedó enamorado y hoy es un feliz inquilino de su nuevo apartamento. I love it too much. Yo estoy muy feliz por él. Aquí de momento ya no puedo hablar porque me he jartado de pescaditos de estos. No he tomado agua. Si tú me ves púlpura, ya sabes mi amor que estoy estirando la papa. Pídele a Dios que agaje el pote de H2O y me hidrate. Ok. Uy, cuando vaya al baño, Jehová. Bueno, se lo pongo en el paquetito a la vecina adora al explorador en el backpack. Se lo pongo ahí de regalo. Le digo, mira pasteles de Puerto Rico. Pues ya no sabe que es China. Mira, unos pasteles de Puerto Rico bien lindos. pero hay más que suelta. Ok. No. Así. Claro. No, tengo estos peces. Tengo una pecera en la barriga. ¿No? Y esa es la que hay. No sabes cómo es esto, mi amor. La chinita. Y hablé con ella porque ella nunca habla. Ella es una persona que yo la veo por las mañanas y siempre pasa como que siempre tiene prisa. Y siempre que Miguel y yo le damos conversación a la vecina, siempre anda como con prisa, como que se va para algún lado, como que... y su body language. Gracias, Amy, por los corazones. Y Orlando, el body language de ella es como que no quiero hablar contigo, tengo prisa. Yo, que me encanta hablar con las personas y socializar y preguntar. Yo soy bien presentado. O sea, yo soy bien ópera. Hablé con el esposo y le dije, mira, Dorita la exploradora, no habla mucho, ¿verdad? Ah, mi esposa, me dijo él. Ah, mi esposa, sí, ella es. Porque el inglés ya no es muy bueno, tiende a ser un poquito callada. Y yo, ah, ok, very good, thank you very much. Ya yo sé que ella no habla mucho inglés. O sea, yo tengo que buscar la vuelta para hablarle a ella para que me pueda entender. ¿Entiende? Y lo primero que hoy, cuando la vi por la mañana, no le hablé inglés, le dije, con eso la dejé de entrada. Primera vez que la saludo así. Porque las veces que yo la saludo nunca me dice nada. Entonces yo de esta mañana la vi y dice, me miró mal, pero por lo menos pues abrí el hielo para poder hablar con la vecina. Ahí le dije, mira, tú que eres de China, cuéntame cómo es China. ¿Verdad que comen jatones? Ahí me miró hasta mal. Pero yo dije, pues así se empiezan las conversaciones. ¿Tú me entiendes? Tú entablas conversaciones con la gente así. Le di una pregunta en China, ¿comen jatones? Y me dijo, no, 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 no. Y yo en los restaurantes comen jata, ¿verdad? Ustedes comen jata. ¿Verdad que sí? Y como que estamos un poco nerviosos y yo, no, it's okay, it's okay, yo soy gay, yo, oh, 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 no habla inglés y habla mucho chino, pues yo no sé chino, o sea, tengo que hacerle como un jueguito de, de seña, yo, eh, me, homo, se, su, 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 ah, yes, yo, yes, me, like it, verga, repeat, repeat, verga, hizo, oh, yes, yes, yo, ay, te cogí, cante cabrona, no hablas chino, pero eres más peja, me entendió clarito, pues sabe que el lenguaje de la sexualidad es un lenguaje universal, esto es un lenguaje universal, mamá, tú me entiendes, esto es un lenguaje universal, le dije, yes, me gay, me gay, me verga, too much, I love it to match, hasta mexicana, con sonido mexicano, me like de verga, y dije, yes, yes, verga, 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 y yo, yes, tú, cara de vergoza, de golo, ve chiquitita, ella, pero como que media bembona, yo, you, labios, lips, le dije, ¿cómo llamas lips? en chino, y me dijo, okay, you, anti gone, y ahí me miró y me hizo, con eso, me lo dijo todo, esa es de las mías, esa es de las mías, gracias, oye, tú sabes, nene se despertó, porque se despertó tu niño, eh, pero gracias por el corazón, Juan Carlos, gracias sin vergüenza, oh, oh, dale, love it to match, love it to match, gracias, mira, cuando ustedes mandan corazoncitos y florecitas, eso para mí es como si yo estuviera en una tarima, ¿verdad? haciendo comedia, haciéndolo reír, eso es como, como, como aplauso, como los tips, o sea, que todo eso es bienvenido, yo no, yo no, yo no, yo nunca le digo que no a la vida, hello, hello, gracias, Hida, yeah, gracias, Sandra y Antonia, Ibero, y China, love it too much, y la nela, y me largo, carajo, que llevo mucho tiempo bochichando, y tengo que editar una carta de venta, porque el miércoles sale al mercado un producto, o sea, que si tú no lo sabes, yo también aparte de hacerle estas loqueras mías, yo soy empresario, y yo vendo entrenamientos de desarrollo personal, y de espiritualidad, ok, o el viernes, el miércoles se abren las puertas a un entrenamiento que yo tengo, si te gusta el tema del desarrollo personal, date la vuelta por albinburgos.com, así juntito, albinburgos.com, I love it too much, gracias por cariño, y nos vemos, nos vemos prontito, ok, hello, la pregunta es cómo me desconecto, ay, aquí, bye,